Buenas tardes para todos, gracias a todos los seguidores de Proteja, quiero felicitarlos porque esta semana cumplimos ya más de 3.000 seguidores, este es un espacio, esta es una red para ustedes, para que capacitarlos, para que sigan conociendo nuevos productos, nuevas innovaciones y todo lo que Proteja sigue día a día trabajando para cada uno de ustedes y nuestros maestros en cubierta. El día de hoy tenemos una capacitación y un lanzamiento muy especial, nos acompaña Jorge Alberto Hernández, nuestro invitado, arquitecto de la Universidad Piloto de Colombia, experto en cubiertas con más de 30 años de experiencia y por parte de Etex, tenemos a Daniel Orozco, nuestro ejecutivo comercial de Proteja de Etex Colombia. Para el día de hoy estamos con el lanzamiento de la Teja Proteja 100% Vita, no solo es el lanzamiento sino vamos a enseñarles como instalarla, nosotros tenemos acá nuestros expertos, tenemos un par de expertos increíbles que saben, nos van a dar tips de instalación y como lanzamiento de esta nueva innovación de nuestra red Proteja. Recuerden compartir el Facebook Live, lo pueden compartir, si ya ven que hay personas que se conectan un poco tarde, les dicen no importa, queda guardado en la sección de videos y más adelante a medida que vaya haciendo el Facebook Live, vamos a tener un espacio de preguntas como siempre, está habilitado el chat dentro del WhatsApp, perdón, del WhatsApp no, del chat del Facebook Live y bienvenidos. Daniel, ¿cómo estás? Y adelante. Buenas tardes Javier y buenas tardes, un saludo para todas las personas que se conectan en este momento a este Facebook Live que les ofrece Proteja y Grupo Etex el día de hoy, especialmente a los maestros en cubiertas que están conectados y se van a conectar en el transcurso del Facebook Live. Como les decía Javier, hoy estamos acompañados de Jorge, Jorge es nuestro experto en cubiertas con más de 35 años en el manejo de cubiertas y hoy vamos a hablar de un nuevo producto de nuestra línea Proteja que es la Teja de PVC 100% Virgen. Entonces vamos a vivir este Facebook Live en cuatro secciones, vamos a hablar de conceptos básicos de una cubierta, vamos a hablar de las características de nuestra Teja, de las ventajas que tiene nuestra Teja y por último vamos a ir manos a la obra y de la mano de nuestros técnicos vamos a hacer una instalación de las nuevas cubiertas Proteja PVC 100% Virgen. Entonces, Jorge, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy. Daniel, ¿cómo estás? Usted que es un verdadero maestro en cubiertas. Muchas gracias por invitarme a recordar 35 años de caminar Colombia a través de los techos y permitirme transmitir la experiencia que tengo, así no me la llevo conmigo si no podamos compartir. Muchas gracias, un gran regalo. No señor, mucho gusto. Entonces, pues empecemos, ¿cierto? Vamos a hablar un poco del concepto básico de las cubiertas. Yo sé que usted tiene una historia que contar cuando vamos a hablar de conceptos de cubiertas. Háblenos de la gotica. La gotica, muy bien. Vamos entonces a iniciar con los conceptos de la cubierta, ¿cierto? Y vamos a hablar de la gotica. ¿Y por qué la gotica? Con Daniel, cuando nos conocimos y me invitó, le dije yo, ya vamos a tratar de entender el agua y la importancia del agua y la importancia de una cubierta con el agua. Y por eso hablamos de la gotica. Entonces, les quiero contar que ustedes se imaginen una gotica. Una gotica que camina y que empieza a caer aquí en un techo, ¿cierto? Y la gotica dice, yo necesito llegar rápidamente al río donde está la gotica o al colector donde está el resto de las goticas, amigas, y quiero llegar allá lo más rápido posible. Entonces, yo necesito que usted me ayude a llegar rápido posible. Entonces, la gotica, si hablara y nos hablara aquí, nos va a decir, hágame la vida fácil para llegar al colector y yo le hago la vida fácil a usted. Póngame la vida difícil y yo le hago la vida difícil. ¿Cuándo le hace la vida difícil a usted? Cuando la gotica aparece encima de su cama. ¿Sí? O aparece en la sala o aparece en una máquina. ¿Sí? Aquí, Jorge, perdón, es muy importante resaltar esta parte. Muchas veces cuando nosotros estamos pensando en una cubierta, vamos a hacer una cubierta de nuestra casa, un local, una bodega, pensamos a veces en el tema estético y no en el tema funcional. Queremos una cubierta que tenga baja pendiente, no tenemos en cuenta de pronto algunas recomendaciones y ahí es cuando la gotica viene y nos hace la vida difícil. Por eso hoy vamos a hablar del concepto de las cubiertas de la mano de la gotica. Listo. Entonces sabemos que es una cubierta, ¿cierto? Técnicamente, pues es un espacio de la obra donde yo le pongo un sombrero para que proteja. Pero entendamos ese concepto que es proteger, ¿cierto? Pues proteger esencialmente pensando en la persona que vive o trabaja debajo de ese techo, ¿qué es lo que le va a proteger? Primero, su vida. Segundo, su patrimonio, ¿cierto? ¿Y por qué su patrimonio? Bueno, mucha gente en el mercado, en el mundo, le dicen a la cubierta la quinta fachada. Sí. ¿Sí? O sea, esto solo la ven los que pasan en los aviones o los que tienen un edificio más alto y la ven. Sí. Pero esa quinta fachada tiene toda el área que está cubriendo, ¿cierto? Y permite proteger toda el área. Luego, ¿qué es lo primero que está protegiendo? El patrimonio, ¿cierto? Una fachada protege una parte del patrimonio y es importante la fachada. Pero la quinta fachada le protege todo. Entonces, lo primero que uno tiene que imaginarse, su casa, su empresa, su bodega, es que tengo que proteger mi patrimonio. Y por eso tengo que tener en cuenta que no puede ser cualquier cubierta la que voy a poner ahí si no tengo que pensar en eso. Esa es la parte esencial. Técnicamente, ¿qué es lo que hace? Entonces, hablemos de la gotica. Las cubiertas se deben diseñar para que en lo posible el agua salga lo más rápido de la cubierta y llegue a donde tiene que llegar. Yo no quiero, ni la gotica se quiere quedar en el techo. Ella quiere llegar hasta el sitio donde está prometido, el colector o el río de agua potable, porque son aguas lluvias. Entonces, yo tengo que diseñar mis cubiertas en lo posible. Proteja el patrimonio, proteja la del sol, el agua, el viento, pero haga lo posible para que el agua no perdure ni quede dentro de la cubierta. ¿Eso qué implica? Que una cubierta no es solamente la teja. Es estructura, como lo vemos aquí, teja, canales, bajantes, remates estructurales, todo lo que implica una cubierta para que proteja y haga que el agua se vaya rápido. Creo que ese es el concepto inicial, ¿cierto? Lo vamos a estar viendo detalladamente en la presentación que ustedes van a tener, ¿cierto? Y aquí está como el tema importante, ¿cierto? Hay un tema ambiental que nos acoge hoy en el mundo de la construcción, ¿cierto? Y lo ambiental va a tener mucho que ver con lo que es especialmente la parte de calor que implica que si hay mucho calor por dentro la gente sufre, entonces aparecen elementos mecánicos que ayudan con eso. ¿Tema de eficiencia energética? Deficiencia energética, ¿cierto? También tenemos que pensar que ambientalmente la protección que yo haga tengo que ayudar a toda la construcción a ser ambientalmente sostenible, o sea, que yo pueda vivir con un confort térmico dentro de la cubierta. Eso es importante. ¿Cómo vamos, Daniel? Usted me dice si vamos entendiendo. Sigamos que ya. Sí. Ahí vamos. Muy bien. Entonces ya hablamos de la protección ambiental, hablamos de los múltiples usos a los que pueden ser las cubiertas y podemos trabajar pensando aquí en la imagen que está viendo el tema de la gotica, ¿cierto? Ustedes ven ahí en la imagen, ¿cierto? El techo, las goticas que están cayendo, ¿cierto? Las canales, las bajantes y al final hay un colector. Generalmente en la ciudad hay un colector, pero en el campo no hay colector. Hay quebradas, ¿cierto? Hay ríos. Y el sueño de cada gotica de agua es donde quiere estar, donde sus amigos del río, sus amigos del colector. Entonces tenemos que diseñar claramente que lo más rápido la gotica baje del techo para que llegue a sus sitios. Esa es la amistad entre el agua y yo como cubiertero. ¿Estamos? Muy bien. Hablemos un poquito del calor. Perdón, Jorge. En la diapositiva anterior veíamos el tema de qué tan rápido es llegar esa gotica al colector en este caso. O sea, que en este caso no son muy benéficas o pues así una cubierta de muy baja pendiente. ¿Me puede presentar? Si hablamos del tema de protección de patrimonio, si yo tengo una cubierta de baja pendiente y no estoy ayudando a esa gotica a llegar, me imagino que ahí es donde yo tengo los problemas de la goterita en la cama, en el equipo. Excelente pregunta. A la gotica sí le gusta correr, no le gusta caminar lento. ¿Por qué? Porque sus amigas la alcanzan. Y cuando la alcanzan me empujan. Entonces a mí me da piedra que no me dejen espacio para correr. La pendiente es eso. Si la pendiente es plana, la gotica no corre. Pero ella quiere llegar rápido a su colector. Entonces, las pendientes planas, ¿qué me ahorran? ¿Sí? Plata porque no tengo que subir más una culata o más un tema. Pero ese ahorro me lo está generando. Es que si yo no la pongo a que vaya rápido a su sitio, ella se va a meter por algún lugar que encuentre que yo le deje abierto y genera la gotera. ¿Sí? Pero no importa. La gente dice, no, yo necesito las cubiertas planas. ¿Cierto? Entonces, usted tiene que imaginar, ahí como vemos en el dibujo, millones de goticas cayendo allá arriba en la parte más alta del techo, tratando de correr para llegar a la canal. Pero millones de gotas en un aguacero. ¿Sí? Hablemos de un aguacero. ¿Qué es un aguacero? ¿Sí? Es la cantidad de agua que le cae durante un periodo a una ciudad o a una especie. Y eso lo miden en milímetros. Entonces, no, en Bogotá llueven 25, 30 milímetros en un aguacero promedio. Entonces, la gente pregunta, ¿y eso qué es? ¿Sí? Entonces, eso es muy sencillo. Un milímetro de agua, o sea, el espesor del agua, en un metro cuadrado, si usted lo virtiera en una botella de litros, llenaría un litro. Quiere decir que si llueven 25 o 30 milímetros de agua, son 25 botellas litros por metro cuadrado que usted recogería de agua. Ok, o sea, me queda claro porque es la importancia de la pendiente. Y trate de entender 25 botellas litros lleno de goticas. ¿Cuántas goticas son? Millones de goticas. Todas queriendo llegar al colectivo. Todas queriendo llegar al colectivo. Digamos, entonces, me quedó claro ese tema. Entonces, ¿la baja pendiente qué hace? Un trancón en Transmilenio, ¿sí? Todo el mundo metido en el bus queriendo llegar al mismo sitio. Entonces, las goticas se empujan. Como se empujan y no hay facilidad para llegar, si usted encuentra un huequito en una cubierta plana, la gotica dice, aquí hay una salida y por ahí me meto. Un atajo. Porque ya puede caer a 30 metros de altura y no le pasa nada. Sigue siendo gotica. Sigue siendo gotica. Muy claro el tema. ¿Estamos claros ahí? Sí, clarísimo. Ese es el tema de las cubiertas planas. Entonces, si usted hace cubiertas planas, las puede hacer, pero tiene que pensar, evitar al máximo que la gotica encuentre huequitos por donde meterse porque ella quiere llegar rápido allá. Ok. Y si llega al piso que va a encontrar un sifón, se va por el sifón y llega a su colector. Muy claro. Muy bien. Entonces, seguimos, ¿sí? Pero hablemos, ya hablamos de la protección del agua, la gotica corriendo, ¿cierto? Sí. Pero resulta que usted por dentro empieza a sudar y hay calor, ¿cierto? Y hay por ahí un mito que dicen que es que los techos disminuyen las temperaturas por dentro. Ahí es cuando me hablan a mí de la propiedad termoacústica. Termoacústica, ¿sí? Ok. Entonces, hablemos de la propiedad termoacústica, ¿sí? El día que un inventor encuentre un material que yo le ponga calor y al otro lado me aparezca frío, ese man hay que buscarlo porque nos vuelve millonarios. Eso no es material, no existe. Todo material expuesto a una temperatura caliente. ¿Qué son esas propiedades que uno habla? Es la barrera que le pone un material al calor para desmoderarlo en que entre al espacio donde está. Entonces, retardar el calor, le estoy diciendo que si yo me voy afuera y hay una temperatura de 35 grados, yo le pongo la barrera y pasa menos calor. Ok. Entonces, cuando yo entro aquí, ¿qué encuentro? Menos calor. Entonces, 35 allá y 30 clara no fue que disminuí la temperatura, fue que le puse barrera al calor y este espacio está menos caliente porque le estoy poniendo barrera al calor. ¿Estoy demorando el paso de esos? Totalmente. Eso se llama lo termoacústico o lo termo, es la diferencial entre el calor que está afuera con el calor que está adentro. Yo lo que hago es ponerle barrera al calor para que no me caliente ese tema. Ok. Pero, ¿qué puede pasar? Que si yo no tengo el diseño completo pensando en un diseño bioclimático, es decir, no le pongo nada mecánico ni nada que tenga que utilizar electricidad, ¿cierto? Sino que yo diseño de manera que bioclimáticamente el aire entra, empuja, saca y diseño un espacio para que eso sea, la cubierta que ayuda a poner barrera le va a ayudar también a que el espacio funcione. Entonces, entre mejor tenga el confort de la zona, porque las fachadas permiten entrada, porque yo tengo salidas de aire por el techo, porque yo manejo bioclimáticamente mi espacio, lo que hago es que el delta de temperatura siempre va a ser menor aquí porque estoy evitando que el calor entre y además salga. Entonces, no es que yo enfríe el espacio, simplemente le doy barrera al calor para que yo tenga una diferencia hacia afuera. ¿Por qué no le explicamos a los maestros en cubiertas la diapositiva que van a tener ellos en pantalla, donde es muy clara esta información de cómo voy a ayudar yo a que ese calor no pase o a que si está adentro pueda ser evacuado? Perfecto. Entonces, en la diapositiva ustedes están viendo el señor Sola ya, el mono Jaramillo, es que le dicen en la tierra de Paisa, y él manda calor, ¿cierto? Entonces, todos los materiales absorben calor, ponen barrera, unos más que otros, pero van transmitiendo temperaturas hacia adentro. Pero también existen los bombillos. Su merced y yo ponemos calor, el computador pone el calor, las cámaras ponen calor, ¿cierto? Todo el televisor que estoy mirando pone calor. Entonces, todas esas son energías de calor que están ayudando a que la temperatura aumente. ¿Sí? La gente a veces usa ventiladores, ¿no? Sí. Entonces, el ventilador me refresca a mí, pero lo calienta a usted. Porque lo que hace el ventilador es poner a circular y a él le calienta. El aire caliente, sí. Por eso uno de la gente, oiga, regálame un poquito de ventilador porque ahora que puso el ventilador, yo estoy más caliente allá. Estoy poniendo el aire caliente circular, entonces yo me caliento. Entonces, el problema no es solamente el sol, sino todo lo que está ahí. ¿Qué tengo que hacer con eso? Diseñar espacios. En la siguiente diapositiva vemos, es, ábrale oportunidad para que el aire frío entre, ¿cierto? Entonces se llama bioclimática, es biológico. Usted utiliza la naturaleza para que le ayude a mejorar su temperatura dentro de la caja. ¿Por qué? Porque el aire frío cuando entra se calienta por el televisor, por el cuerpo de los dos, porque el sol también ayudó, y empieza a pesar menos el aire y sube hasta el techo. Como lo que pasa con los globos. Ah, eso es. Entonces lo enseñaban en la escuela, el aire caliente va para arriba. Entonces uno siempre que ve en las películas el señor montando el globo, entonces le ponen el globo acostado y le empiezan a inyectar calor. Calor. Como el calor pesa y empieza a flotar, el globo sube y lo maneja. O sea que lo más recomendable para yo tener ese confort térmico, más que tener materiales térmicos, es el manejo que le voy a dar yo al espacio. O sea, que tenga ventanas por donde pueda circular el aire, que tenga, no sé, un caballete de ventilación, una locarna. Ese es el secreto de esa parte térmica de la cubierta. Y todo va a depender del sitio donde está. Si usted está en Bogotá, pues no va a dejar entrar el aire porque el aire no es el aire. Sí, claro. Pero hay sitios, por ejemplo, si las fachadas están orientadas hacia las montañas de Bogotá y le da el sol por la mañana, se calienta ese cuarto. Y si tiene entrada por la tarde, entonces el cuarto día caliente. ¿Qué hace la gente? Abre las ventanas. Para que le entre el frío. Y si usted tiene abiertas otras ventanas, el frío le empuja el aire. Pero Colombia es un país caliente, ¿cierto? El 80% de nuestra tierra es caliente. Entonces, todo ese calor que está llegando allá, yo tengo que sacarlo de alguna manera. Y hay un mito. El techo me soluciona el problema. No. Me ayuda. Y debe ayudarme porque como es la quinta fachada, es el que más recibe calor. Entonces, ¿yo qué le digo al techo? Usted tiene la mayor recepción de calor, pero yo le voy a ayudar a que el calor salga. ¿Cierto? Si el aire pesa menos y me sube allá arriba y yo no tengo cómo sacar lo que está pasando. Un radiocito de calor. Sí. Voy a generar antes más calor. Y si le pongo un ventilador, ¿sí? Entonces me bota el calor y me calienta más la cara. Pero dice, ah, entonces ponga aire acondicionado. ¿Qué hace el aire acondicionado? No, coge el aire caliente, lo enfría y vuelve y lo bota. ¿Sí? Pero nos vale la factura. Sí, claro. Sí, yo quiero es que... Entonces yo tengo que pensar en nuevas tecnologías que hay, cómo logro que salga el aire. En algunos casos, por ejemplo, en las bodegas ponen lo que se llaman los gorritos que están en la estancia, se llaman lucarnas. ¿Cierto? Entonces el aire caliente sube porque aquí le puse unas rejillas o las puertas las abren para que ventilen. Entonces, ese frío empuja el aire, encuentra el hueco arriba y eso es lo que llaman el famoso efecto chimenea. Las corrientes de aire arriba encuentran un vitrón que está saliendo aire caliente, chupa y le saca el aire. Eso se llama bioclimática. No estoy utilizando nada mecánico. No. Si queremos apostarle al planeta y sacar ese tipo de cosas, hay que trabajar materiales claros, materiales menos resistentes, más resistentes a la barrera del calor, diseños de arquitectura muy bien logrados para que el aire circule en toda la casa y eso es importante hacerlo. Ese es el éxito de estas diapositivas. Aquí estamos cerrados y todo el mundo suda. Aquí estamos abiertos y le doy bioclimática. Viendo la diapositiva, de pronto, alguno de las personas que están conectadas en este momento, pensará que hacer el diseño bioclimático es muy difícil. Si yo veo la lucarna en una bodega, en una casa, yo puedo cambiar esa lucarna por un caballete de ventilación. Claro. Y voy a tener eficiencia en el control térmico del lugar. O sea, no es algo tan complicado. Creo que, si Jorge, vos vas a la práctica, a la realidad, lo que busca la mayoría de la gente es cubrir el techo, no dejar ningún agujero porque por ahí se mete un murciélago, se mete el polvo y en realidad lo que estamos haciendo en ese sentido de lo que estás explicando es aumentar la temperatura. Básicamente, si yo pongo un poquito de ventilación y si me da miedo que se me entre el murciélago, le pongo una mallita y solucione en parte el problema del calor y la entrada del murciélago con la mallita. Clarísimo el tema. Entonces, aquí es importante para nuestros amigos constructores y arquitectos, el diseño es importante en el desarrollo de una vivienda bioclimática. Evítele a la gente usar aire acondicionado. Primero, le ayuda al planeta, ¿no? ¿Y al bolsillo? Le ayuda al bolsillo y no hay nada más rico que tener. Si uno va al eje cafetero, si uno va a la costa, ¿qué hace la gente? Abre las puertas y ventanas, ¿cierto? O sea, la misma naturaleza del ser humano le dice, oiga, ayúdeme a que no tenga que yo perder ventanas, sino póngame la casa fresca. Póngamela fácil. Y póngamela fácil. Muy bien. Listo, continuemos entonces. Continuemos. ¿Sí? Esta diapositiva que estamos viendo no la va a tocar técnicamente porque la gente se complica, pero la usan mucho, ¿cierto? Que es la conductividad térmica. ¿Eso qué es? Que a un cuerpo le pongo yo calor y es la capacidad resistente que tiene de que el calor no entre por el espesor que le pone. Entonces hay cubiertas que le ponen, la llaman pan el sándwich, ¿cierto? O le ponen poliuretano, o le ponen micropor, o le ponen fibras de aislantes, fibra de vidrio. Eso está muy bien. Pero hay que definir, y aquí tenemos que entrar en una cubierta compuesta en sándwiches y una cubierta laminar. Yo no puedo comparar peras con manzanas. Entendamos este ejercicio que vemos en la diapositiva, el espesor de una cubierta para el sándwich que es, ¿cierto? Es el efecto de una nevera. Es una pared compuesta por metales y aislantes. Sí. ¿Cierto? La función de la nevera, ¿cuál es? Conservar la temperatura que el, no sé, radiador, compresor, el motor le... Sea eficiente. Le pasa... Y le mantenga los alimentos en el más bajo, ¿sí? Nadie usa una nevera al sol. No, ni apagada. Ni apagada. Ahora, ponga esa misma nevera, sáquela al sol y no le prenda el ventilador refrigerante, ¿sí? Y ponga un tomate a las 8 de la mañana y recójalo a las 5 de la tarde. ¿Qué va a encontrar cuando haremos la nevera? ¿Un tomate fresco feliz? No creo. ¿El tomate así? ¿Para qué me encerró? O póngame aire acondicionado, ¿sí? Entonces, esas cubiertas son muy buenas cuando se requiere ventilación o aire acondicionado mecánico, porque necesita ese tipo de condiciones de mantener temperaturas muy constantes, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Ese tipo de cubiertas con aire acondicionado, el ahorro está en el aire acondicionado. Porque estoy retardando por el espesor de la entrada del calor y me permite utilizar aire acondicionado para que no gaste mucho porque no me entra mucho calor. Son excelentes en este tema. ¿Cierto? Y esa es la referencia de proporción precio contra lo que está. Si usted está dispuesto y tiene un diseño supremamente mecánico que va a garantizar una temperatura con aire acondicionado o ventilación mecánica, esa es la cubierta. Las laminares, entonces, funcionan, dicen, no, pero la laminar no me sirve a eso. Claro, si usted hace el mismo sistema, pone dos laminares, cualquier material, le pone icopor, le pone fibra de vidrio, está haciendo el mismo efecto y le va a funcionar. ¿Por qué? Porque le estoy dando espesor con aislantes para retardar el paso del calor y que es la que vemos, los que están viendo de frente al lado izquierdo, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí ustedes ven unas mediciones, ¿cierto? Si uno mira el panel sandwich, pues dice .05 kilovatios por watts que es lo que está ahí. Entonces, no nos pongamos a entendernos en ese tema que uno dice para qué se complica la vida con esas cifras. Simplemente entienda, si usted mira las laminares, las metálicas o la teja que estamos hablando aquí de PVC, su espesor es menor, ¿cierto? Por lo tanto, usted ve que el factor es mucho mayor. Pero si yo le digo, por ejemplo, a la de PVC que estamos trabajando aquí, le pongo una aislante y le pongo otra lamina, ¿pero lo puedo hacer? ¿Y puedo llegar al mismo valor? Inclusive mejoro el del panel sandwich, ¿cierto? Pero ¿cuánto me cuesta? Sí. ¿Sí? Si usted no requiere sistemas tan sofisticados en estas tierras tropicales, usted lo que maneja es el siguiente concepto que es la reflectividad. Entonces, ¿esta parte le parece, Daniel, que quedó clara? Sí. Sí, me parece muy clara. Igual si alguno quiere preguntas, pues nos lo van a poder hacer. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, ¿cierto? Y está hablada de la reflectividad, ¿cierto? Ese tema me parece bastante interesante. Yo creo que ahí es donde podemos ver el plus, el éxito de ese tipo de cubierta. Si yo no requiero condiciones técnicas tan especiales en una hora, ¿cierto? O en una bodega, o en unas oficinas, o en una casa, en un colegio, en una iglesia, ¿cierto? Yo simplemente puedo trabajar la conductividad térmica con un material que sea resistente por su espesor, pero le aplico una que se llama refleje lo máximo posible los rayos del sol para que no absorba calor, ¿sí? Entonces, en los países tropicales nos encantan los colores en el techo. Entonces, es rico que le dan a uno los colores. Pero estoy yendo en contra de lo que dicen muchos conceptos en el mundo. Entre más blancos sean las superficies donde llega el sol, más le está ayudando al planeta. Dicen los expertos, yo simplemente leo lo que dicen, ¿sí? Que se están deshielando los polos. Los glaciares. Hay menos blanco allá, el sol necesita blanco acá, ¿sí? Inclusive sé que están haciendo estudios de que el asfalto se vuelva blanco para que ayude a reflejar. Entonces, el concepto de reflexión está asociado al color y al material que tenga el equipo. Más el espesor que usted le dé para retardar, usted está completando el ciclo de no permitir que el calor entre a su espacio. Y eso es importante hacerlo. Ok. O sea que en este caso, pues me corregí si me equivoco, yo puedo decir que estoy cambiando de alguna forma para dar ese buen resultado. El espesor lo estoy reemplazando por esa capacidad de reflejar que tiene. De reflejar que tiene, ¿sí? Excelente. Y en este caso, que es la lámina de PVC que estamos hablando, tienen esa capacidad de reflejar el producto. ¿Por qué? Porque no es un color que tiene pintura. La pintura es porosa. ¿Sí? Este es, acá el cuento, un espejo. Porque en todo el espesor está todo el material completo. Luego, yo nunca voy a perder color. Siempre va a mantener el mismo color. ¿Eso a qué me va a ayudar? A que sea mucho más reflectivo. Si siempre es blanco y brillante, siempre va a reflejar. De blanco, pues me va a ayudar en un tiempo. Por eso, la diapositiva de ustedes es que el tiempo me cambia. ¿Cierto? Cuando la pongo nueva, es un valor. Cuando la pongo al tiempo, me dura. Claro, porque hay polución y una serie de cosas. ¿Sí? Si yo le aplico pintura a una cubierta, es muy bueno. ¿Sí? Pero la pintura siempre será porosa. ¿Sí? Y el poro que absorbe, mugre, agua sucia y me va manchando la teja. Estas de PVC son tan buenas que usted le pasa la mano y la limpia. ¿Sí? No le queda la mancha. Y su superficie es tan buena que el agua rueda más rápido y limpia. ¿Poca fricción? Poca fricción. Muy bien. Ese es el ejercicio de este elemento. Continuemos entonces. Muy bien. Hablemos ahora sí del producto. ¿Cierto? Entonces, el producto tiene las siguientes condiciones. ¿Cierto? Son láminas. ¿Cierto? Son láminas de PVC que tienen un ancho útil de 1,06 metros. ¿Sí? Y cuando lo traslapo lateralmente, su ancho... Perdón, el ancho total 1,06 y el ancho útil 1 metro. Entonces, primero eso es bueno porque cada vez que usted va a hacer... Para unos 15. Usted va a cuantificar y dice, ¿Tiene 10 metros de cubierta? Ah, necesitas 10 tejas. Súper fácil. Ganadores de... Ya, eso fácil. Esa medida. Y tiene una ventaja, es que vienen en longitudes grandes. ¿Cierto? Entonces, yo necesito traslapos. Yo necesito traslapos si me cubre la cubierta. Vienen de 11,80 y 5,90. ¿Sí? Entonces, la gente le pregunta, ¿y eso por qué? Pues porque no las hacemos aquí en Colombia. ¿Cierto? Las tenemos que traer de las tecnologías de Israel que son las... Esos de Israel son muy buenos para hacer tecnología y hay que aprovecharla. Entonces, como traemos en contenedores de 40 pies o 20 pies, esa es la longitud que me va para poder actuar. Ah, listo. Esa es la razón por lo que... Pero yo sé que en Israel han hecho cubiertas de más de 20 metros. ¿Y la altura del trapecio? Entonces, el trapecio tiene una ventaja, ¿cierto? Tiene 4 centímetros, 4 centímetros, ¿cierto? Y tiene 5 crestas. ¿Sí? Y la distancia entre las crestas son 25. Entonces, no es solamente mirar la altura del trapecio, sino mirar toda la complejidad de la teja. En 25 centímetros con esas alturas... ¿La capacidad de caudal? Claro, 4 canales de caudal grande, ¿cierto? Con las pendientes que uno espera que sucedan. Hablemos un poquito de las pendientes que usted me lo preguntó antes. Esas pendientes, aquí no están, pero las vamos a hablar. Son del 10 al 15%. Aquí vemos la cubierta. Si ustedes ven la foto del lado izquierdo, ahí están entendiendo la reflectividad. Usted ve unas de luz. Estas son las ventajas de la cubierta. Esas son las ventajas de la cubierta, ¿cierto? Un haz de luz, porque hay una lucarna que permite la salida del calor, pero adicionalmente, el rayo refleja sobre la que está más abajo, refleja sobre la parte inferior de la que está arriba y me entra luz indirecta. Esas son dos ventajas grandes. Una ventaja de la teja y es que al ser un solo color, una sola lámina, por decirlo así, pues no voy a tener diferencias de color entre la parte superior y la inferior. Y la otra, yo me imagino que con esa lucarna, en esa bodega, debe ser muy poco lo que enciende luz en el día. Bueno, contemos que esto es en Colombia, ¿no? Esto es una bodega que guarda café en Bucaramanga. ¿Y qué más que el café que necesita tantas condiciones especiales para mantenerse? ¿Qué le ganamos? Que no tienen que prender bombillos. Sí. Porque la reflexión de la teja me permitió que entrara luz indirecta. No le está afectando el sol directamente al día en el café. Luego yo le ahorré una platica buena a mi amigo el constructor. Básicamente, la cubierta se pagó con el recibe de la limpieza. Excelente. Sí. ¿Qué otra ventaja tenemos en la teja? La facilidad de instalación por las longitudes, el acabado. Yo tengo el acabado a la mano y puedo hacerlo de esa manera. Creo que esas son las ventajas esenciales del tema. Es eficiente en el momento de instalar porque es que no pesa mucho. Ahorita, cuando vamos en la sección de manos a la obra, entonces vamos a mirar cómo nuestros compañeros de asistencia técnica van a mostrarnos cuáles son esas cualidades y ventajas ya con la teja en la mano. Esta es una teja por el material, ¿sí? Y yo voy a hablar del plástico porque el plástico hace ruido. Sí, pero es plástico, claro. El plástico tiene una ventaja, la desventaja es que dicen que dura mucho. Y como dura mucho, si yo no le doy un uso que dure mucho, pues el plástico hace años. Pero si yo tengo un plástico que dura mucho y lo instalo bien, y tengo una cubierta que me puede durar 20, 30, 40 años que llevan en Israel usándola y no ha tenido que cambiarla, ¿usted no está siendo bueno con el planeta? Claro. Totalmente, ¿sí? Entonces, como dura mucho, lo que parece desventaja se convierte en la mejor ventaja. Sí, porque el tenés va a volver un descenso. El color no se deteriora, no me lo afecta el sol, la sal no me la corroe. O sea, todos esos elementos que es tan bueno en el plástico que a veces lo vemos como desventaja para las construcciones es ventajoso. Ahí hay un punto importante en lo que contabas, Jorge, la teja no se corroe. La teja no se corroe. Y me imagino que como es color en masa, es un solo material, entonces tampoco va a tener problemas de que se me ponga amarilla, ni que me cambie de color por polvo. Nada. Prácticamente, pues, voy a decir algo acá muy loco, la lluvia me le va a hacer el mantenimiento a la teja, porque según la vi es... Porque es que es mi amiga la gotica. Y la gotica ahí no se va a pegar. Claro, y la gotica queda, se quita y se muere porque necesita llegar rápido. Eso es lo que hace el agua. O sea, ni la gotica con herraduras se queda ahí. Ni la gotica con herraduras. Ah, no, excelente. Sí. ¿Qué otra ventaja tenemos acá? Aquí en esta fotografía tenemos la corrosión, ¿sí? El metáverso excelente, es un material muy bueno, pero tiene sus complicaciones, ¿cierto? Yo la cubro con zinc, la protejo, le pongo una serie de cosas, pinturas y todo ese tipo de cosas. Todo eso es bueno, pero el problema es que cuando se raya, son puntos de corrosión, ¿cierto? Puede que se demore en corroerse, pero igual llega la corrosión. ¿Qué ventajas tiene esta? Si yo la rayo, no pasa nada. Sigue siendo blanco. Si yo le pongo un tornillo, ¿cierto? No va a ser electrólisis que llaman, que es que dos materiales disímiles, es metálicos, apenas hacen electrólisis, la misma, mismo cortico, circuito que hay ahí, empieza a oxidarla. Si yo le corto una teja que tiene protección de zinc o protección contra anticorrosivo, igual donde la raya y le quite el anticorrosivo, voy a tener una no protección y soy anticorrosivo. Aquí la rayo, la raspo, la corto, siempre es el mismo material. Y eso es una ventaja que tiene este tema. Muy ganador, sí, hicimos ese tema. El tema del transporte, ¿sí? Como es una, y lo vamos a ver ahorita en el tema del mantenimiento, cómo se va a manejar y cómo se instala, si a usted se le cae en la teja, no le va a pasar nada. Sí, no va a tener abolladura. Y en logística colombiana, que lo vemos aquí, pues los transportistas son unos berracos para esa vaina, ¿no? Ellos saben cómo tienen que manejar, entonces usted arma sus tejas y las carga, ¿cierto? Si miramos aquí la instalación, la gente la baja en una sola. Hay que hacerles las recomendaciones, porque pues usted no se va a romper la espalda por eso. Bueno, este punto es importante, ¿no? A todos los maestros en cubiertas que nos están escuchando. Hay una recomendación de cómo se debe cargar la teja, ¿no? Lo que vemos en la foto es la manera como lo hacemos nosotros normalmente en la calle, a pesar de la recomendación que sea, pero hay una recomendación que la teja se debe cargar, en el caso de la de 590, entre dos personas. Esa es la forma correcta de cargar esta teja. Es importante resaltar que pues si la lleva una y se le cae una punta, la teja no se va a partir, ni va a tener pues ningún inconveniente que de pronto pueden tener otros materiales de cubiertas. Pero siempre, siempre, y es muy importante resaltarlo, la recomendación es que se debe cargar entre dos personas. Además, no por el daño que pueda sufrir la teja, sino por la comodidad y la seguridad, primero, del operario. Contemos un poquito por qué la teja no se deforma, no se raya, no pierde eso. Porque hay una cosa física que tiene este producto que tiene memoria. Oiga, hay una parte importante, cojamos un pedacito de teja de acá, ahorita los muchachos lo van a utilizar. Yo he visto que en la calle hay tejas muy similares a estas, que son de un material que se llama UPVC, esto es PVC. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el UPVC tiene PVC interno en un sándwich, y tiene un material definido para eso. El sándwich de PVC hace el refuerzo de la teja, como una cintura, pero necesita la protección para que no se dañe. Por eso las tres capitas. Entonces, las tres capitas, la capita es una capa que le aplica a usted, puede ser pintura en PVC también, o puede ser material en PVC, pero como es pintura y es un material que es poroso, el riesgo es que en el tiempo absorbe la suciedad, y por más de que usted le pase un trapo, no la va a limpiar. Ok, esta teja es muy flexible. Es súper flexible. Y lo que hablabas ahora de que le paga la memoria. Venga, párese encima de ella, párese encima. Yo puedo jugar con ella como quiera, vamos a ver. Párese encima. ¿Qué pasa si yo me paro encima de la teja? No trates tú en casa, ¿no? Listo, no, aquí estamos. Aquí nos van a mostrar. Quieticos. Ahí estoy parado. Sí. Yo peso, modestos, 96 kilos. Sí. Ahí pueden ver cómo se deforma la teja. Póngala. Y ahí la tienen, amigos. Eso es lo que se llama memoria. A la teja no le pasó nada. No le pasó nada. Obviamente si lo va a hacer todo el tiempo la va a dañar. No, y tampoco es para caminar en ella, ¿no? Otro punto importante, ¿no? Ninguna cubierta de ningún material se hizo para caminar en ella, ¿no? Esto es nada más una prueba que estamos haciendo acá. Pero se llama cubierta, ¿no? Ténganlo en cuenta. Sí, claro. Y no es un piso. Sí. Pero miren cómo la ensució. No le pasó nada. Solamente se ensució. Miren cómo la ensució usted. ¿Y qué pasa? No le pasa absolutamente nada. O sea, lo que les decía ahorita, prácticamente lo va a limpiar la lluvia. La lluvia. Muy buen. Porque no es porosa. Al no ser porosa no absorbe el mudo. Y por eso mismo no se la va a partir. Por eso mismo no se la va a partir. Cuando el señor la cargue como no debe y se le golpee. Excelente. Entonces sí, déjeme, déjeme, déjeme. Fíjame aquí un segundo. No pasó nada, ¿sí? Este es nuestro mundo. Pues yo estoy cargando, yo cojo una tejas de 5.90 y no me pesa. Pero la golpeo con todo. No, pero yo la cargo porque es que no me pesa. Listo, la primera me aguantó, la segunda. Pero si iba a subir 50 tejas de 5.90 ya, usted en la quinta ya el peso... No, y no solamente eso. Y se cayó. Si miramos la pantalla, lo que tenemos en la diapositiva, una sola persona cargándola, ella se va a caer en una punta. Ahí se va a arrastrar, se va a golpear, pero muy bueno el tema de la memoria. Si tienen alguna pregunta, recuerden que a través del Facebook Live de los comentarios las pueden hacer y de una vez vamos a ver la respuesta. Claro que sí, Daniel. Ya tenemos varios invitados, varios seguidores que tienen preguntas. Carlos Alberto Ruiz Correa nos dice, distancia entre correas. Hemos llegado todavía a la instalación, pero no sé si ustedes le comentan. Sí, podemos hablar de la distancia entre correas. Desde el terremoto de Armenia, que sufrimos, muchos lo vivimos y lo sufrimos y otros se enteraron después, la norma sismoresistente cambió mucho. ¿Por qué? Porque los techos cayeron encima de las personas. ¿Sí? Y eso implica que la cubierta tiene que estar diseñada para salvarle la vida a las personas. No solo las que están debajo, sino las que caminan encima, que son nuestros instaladores y nuestros muestros. ¿Sí? A nadie se le ocurre pensar lo que es estar a 15 metros de altura subiendo una teja de 11 con 80. En el suelo parece muy fácil, pero el que está arriba sufre. ¿Sí? Y a veces se nos olvida que él tiene que caminar. O sea, si usted le dice que la distancia entre apoyo va a ser de más de 2 metros, simplemente piense en lo que camina una persona, ¿no? Los gringos los llaman yardas, ¿sí? Porque la gente camina 90 centímetros cuando da un paso. Por eso lo llaman yardas. Por eso lo llaman pies, porque están en función de los pies y los pasos de las personas. Entonces, si una persona camina yardas, si yo no le pongo una distancia en la mitad, en una teja tan flexible, sea metálica, sea así, usted corre el riesgo de que se caiga la persona. ¿Sí? Entonces, si usted se quiere ahorrar una correa porque simplemente le parece que es mejor ahorrarla, piense en que también se sube, usted se puede subir al techo o nuestros amigos de cable, ¿no? De televisión, ¿sí? O en las industrias cuando hay que hacer mantenimiento a los buitrones, a las máquinas de aire acondicionado. O el señor que se sube en diciembre a poner las lucecitas en la vida. A las lucecitas en la vida, sí. Entonces, está en juego la vida de una persona. Ah, yo me arreé una correa, pero terminé matando a alguien. Entonces, ¿de cuánto es la distancia entre apoyos? La más recomendada en este tipo de láminas está entre 1.40 y 1.50, entre apoyos, ¿sí? Eso le permite a usted dar tranquilidad de que la cubierta le va a funcionar. De que la gente puede caminar. Vamos a ver ahora cómo se camina sobre la cubierta, pero la gente puede caminar. La gente no tiene por qué saber que hay que poner tablones o eso. Entonces, la gente se sube a poner la antena y camina por el techo. Entonces, traten de pensar la persona caminando, ¿sí? La persona no sabe. Entonces, yo tengo que pensar en todo eso. Por eso la norma sismoresistente dice, cuide la vida primero antes de las cosas. Y ese es el objetivo de la norma sismoresistente. Es importante recalcar el tema de que ninguna cubierta se hizo para caminar y el que se va a subir allá arriba, recuerde que tiene que llevar un arnés, una línea de vida y todos los elementos porque lo que está allá arriba es su vida. En una teja la podemos comprar, pero un brazo, una pierna, no. Entonces, tengan en cuenta siempre la seguridad. Aquí vemos un tema bien interesante y es el tema del peso, ¿sí? Es una teja bastante liviana y veo que para izarla la pueden enrollar. Es muy fácil de manejar. Así estoy intentando que se me convierta en una vela. Este fue un proyecto de hace unos seis años en Bucaramanga. Esta es una lámina aproximadamente de unos 10 con 70 metros, ¿cierto? Grande. Entonces, ustedes ven la persona, en la foto izquierda, ven a una persona amarrándola y dos personas cargándola, ¿sí? Fíjense que la teja se puede doblar. ¿Por qué se dobla? Porque en el momento que usted esté izando, si la tiene abierta, el viento la vuelve como una bandera. Tiene una vela, sí. En cambio, si usted la enrolla, le da un poquito más de masa, ¿sí? Y la va subiendo. Si usted la ve en la foto de la derecha, es una persona subiendo solamente la teja, ¿sí? Esa es la facilidad que tiene. Muy liviana. Muy liviana. Muy liviana. Bueno, dos preguntas más, las voy a unir. Daniel Arturo, ah, perdón. Félix Martínez me dice cuánta resistencia tiene y Martín Camilo Rojas nos pregunta qué resistencia el fuego tiene. Entonces, se las voy a unir, con eso vamos avanzando también. Listo. Que sé que nuestros seguidores están esperando el momento de la estancia. Hablemos de la resistencia. La resistencia es la que pide la norma sismoresistente. Usted diseña con carga viva, ¿cierto? De viento. Y pensando en la persona que camina, ¿cierto? Entonces, la norma dice que la carga viva de diseño, si no me equivoco, son 60 kilogramos por metro cuadrado. Ella cumple la resistencia con eso. Distancia entre corredas a 1,40 y las láminas que están, usted ya cumple la norma sismoresistente. Si usted cumple con eso, está tranquila la resistencia. Hablemos del fuego, ¿cierto? Como es un material plástico, pues es un material que si yo le pongo fuego, inmediatamente puede prender. Pero la tecnología que está diseñada esta cubierta es lo que se llama ignífugo. Es decir, se autoconsume, mas no genera llamas. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede generar fuego? ¿Sí? Un cortocircuito. Afortunadamente ya no hay globos. Afortunadamente todavía hay globos en los pueblos. Yo me acuerdo que una bodega del éxito en Fontibón, un globo le incendió. ¿Sí? Entonces, lo que hay que estar tranquilo es que en el inicio de una llama de fuego, ¿sí? No hay ningún producto que le ayude a eso. No, que es que la teja metálica igual se termina subiendo, ¿sí? Va a llegar a un punto donde... Una vez le pregunté a un bombero, oiga, cuando hay un fuego, ¿qué tiene que hacer uno para salvar las cosas? Me dice, no, usted no salva, usted sale corriendo. ¿Sí? Usted no se queda esperando a ver que se queme. ¿Sí? Y los bomberos dicen, los fuegos no se apagan, se autoconsumen y se controlan para que una vez queden consumidos, se vuelvan. Entonces, ¿usted qué le ayuda en el caso de un incendio? ¿Qué significó? O sea, no genera llamas y no se va autoconsumiendo sola. Esa es la importante para la pregunta que nos habían hecho. ¿Quedó claro? Adelante. Bueno, vamos entonces. Gracias. En el tema de... Ahora sí vino la caminada, ¿sí? Vamos a avanzar rápido para poder llegar al tema del... ¿Sí? En la foto de la izquierda, ¿qué ven? Lo que normalmente pasa. Ay, me da una jartera poner los tablones. Y entonces me paro en la correa. Me paro en la correa. Si está fijada con los tornillos, pues disminuyo el riesgo, pero no le garantizo la vida. ¿Por qué? Porque usted lo dijo claramente. Arnés, línea de vida, todo ese tipo de cosas importantes. En la foto de la derecha ustedes ven que tienen dos listones, ¿cierto? En el canal. En el canal. Dos listones de dos metros no pesan mucho. Y usted perfectamente pone los listones y se puede parar ahí. Y los voy... Si pisa la teja por equivocación no le va a pasar nada, pero cuide su vida. Los listones para que cuide su vida, para que usted se pueda arrodillar, atornillar sin problema. Para que usted se sienta seguro. Para que pueda llegar a la casa completito. A llegar a la casa a contarle a la señora que ganamos la plata para el desayuno de mañana. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos manos a la obra. Yo sé que esta es una de las partes más esperadas. Entonces, para eso hoy nos acompañan Rubén Sepúlveda, que es nuestro... Rubén, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Nuestro técnico... Hola, Rubén. ¿Cómo está? Buenas noches. Auxiliar de fabricados. Buenas noches. Sí, José Aníbal Borques, que es de asistencia técnica en la regional suroccidente. Ellos nos van a hacer una demostración de procesos de corte, de instalación. Tengámoslo ahí un segundo. Jorge, ¿nos puedes explicar, por favor, el tema de pendiente? Veo que hay unos hilos, hay muchas cosas acá que para muchos puede ser algo muy conocido, puede ser algo que está en su día a día, pero puede que hoy tengamos a alguien conectado en el Facebook Live, que esté apenas conociendo un poco el tema del proceso de instalación. Esto, para una persona que está en su casa, es importante. Entonces, cuando vaya a hacer el trabajo, sabe qué es lo que le van a hacer. Cuéntenos un poquito de este tema. Muy bien, entonces, concepto rápido. Aquí tienen ustedes una estructura de una cubierta a dos aguas. Nuestra maqueta es una pendiente del 36%. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada metro en la horizontal, usted mide la altura donde corta la hipotenusa y le dice 36 centímetros. Esa sí se mide la pendiente. Es decir, si yo me muevo en línea recta de este punto a este punto, que hay más o menos un metro en línea recta, debo tener 36 centímetros acá. Para tener la pendiente del 36%. Ese es el 36%. Bueno, eso es... Entonces, una cubierta del 4% es una cubierta plana, quiere decir que a un metro, únicamente aquí sube... Esa es la que no le gusta a la gotica. A la gotica no le gusta, pero la gente la usa. Entonces, es importante eso. Entonces, en la estructura, ¿qué es importante tener? ¿Cierto? El paralelismo en esto que se llaman las correas. ¿Cierto? Pero esto en planos es muy bonito. Cuando es en obra, pues uno siempre se para en una cubierta ya a 15 metros y uno mira la correa y la correa se le ve así. ¿Por qué? Porque es el normal comportamiento de un producto de estos. ¿Sí? Entonces, usted, ¿qué tiene que hacer? Tener en cuenta qué tan paralela está esta última correa con esta primera. ¿Cierto? Porque eso me va a definir a mí claramente el sentido de la cubierta y adicionalmente que vaya alineado al principio. Sí, porque no quiero ver mi techo desde la fachada. Entonces, ¿cómo alineo? Esto lo llaman los maestros de obra el hilo, ¿cierto? Esto para poder alinear. Entonces, yo voy a alinear el borde de nuestra primera teja que sea paralela con la primera correa. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? O sea que esto, perdón Jorge, es el voladizo, el volado. Aquí va a ser el volado. Aquí vamos a manejar un volado volado. Aquí no va a tener una canal. No. Aquí no va a tener una canal. El alerito para que la señora se haga el alerito y no le caiga lluvia ni le haga el sol. Venga, una pregunta importante ahí. ¿Cuál es el alero máximo que yo puedo tener con esa teja? O sea, 40 centímetros para que me mantenga la línea. O sea, estos 40 centímetros, aquí hay 40 centímetros. Eso es el alero máximo que yo puedo tener sin que la teja vaya a tener problemas de deformación. Si usted le da 80 centímetros, posiblemente no le pase nada, pero usted va a empezar a ver que la teja empieza a doblarse. Dejémoslo en 40 centímetros. Dejémoslo en 40 centímetros. Bueno, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo primero que hago? ¿Sí? Alinear esta con esta. Y tomar las medidas para saber si voy a hacer traslapo o la voy a hacer completa. ¿Cierto? Es importante definir claramente la estructura o la distancia entre apoyos. Aquí está más cortica porque es una maqueta, pero si esto fuera 1.40, pues yo mantengo los 1.40 para poder mirar. Entonces, si la cubierta tiene 1.33 y la siguiente correa que eso pasa no la tiene 1.35, no pasa nada. Simplemente verifique que siempre la teja tenga donde apoyar. Esa es la parte clave, ¿sí? Entonces, aquí nos están mostrando, ¿sí? El tema de los listones, ¿sí? Y... Perfecto. Entonces, los listones me permiten a mí trabajar tranquilamente en la cubierta, ¿sí? Si yo estuviera arriba y lo quiero mover, ¿sí? Él ya pisa y pasa eso, ¿sí? Entonces, yo posiblemente por el peso que tengo y no he fijado ahí corro dos riesgos, que la teja se me devuelque y yo me caiga. Y segundo, que la teja empiece a sufrir por el piso. Entonces, estos son listones que no pesan mucho, ¿sí? No pesan mucho. Entonces, esa es la manera que usted va a caminar, ¿sí? Tráteme de mover un listón ustedes de ahí donde está, ¿sí? Y páselo al otro canal. Listo. Entonces, esto en obra es mucho más fácil hacerlo, ¿sí? Y más seguro. Y mucho más seguro. Muy bien. Entonces, vamos a mirar. Aquí puede que nos pregunten, bueno, y yo, ¿por dónde empiezo a instalar la cubierta? Entonces, en muchos catálogos de todo el mundo dice, verifique el viento de dónde viene, ¿cierto? Y si no tenemos, pues, a la aplicación de vientos que los hice porque no tengo esa vina. Entonces, lo normal que uno le dice a la gente es, ¿dónde aquí está en su techo? ¿Por dónde llega más el viento? No, generalmente viene de allá, ¿listo? ¿Sí? No, pero es que viene de allá y a veces de allá, ¿listo? Pero, ¿por dónde viene más? Por allá. Entonces, si viene de allá, yo instalo en contra de donde viene el viento. O sea, que si el viento en este caso viene de allá, yo empiezo a instalar de aquí para allá. Venga, hay un punto importante ahí ya que vamos a instalar. De las mejores cosas que tiene esta teja es que las herramientas de instalación son básicas. O sea, aquí no hay nada complicado para instalar. Necesitamos un destornillador eléctrico. Si no lo tengo, pues, un taladro de velocidad variable. Una copa depende del tornillo, puede ser de tres octavos o de cinco dieciséis. En este caso vamos a utilizar unos tornillos de tres octavos. Daniel, usted que se volvió experto en tornillos, cuéntenle el tornillo que utilizamos. Bueno, eh... Gracias por que me estaban haciendo ya esa pregunta. Sí. Bueno, aquí tenemos, con el tema de la herramienta, para corte puedo cortar con una pulidora, una sierra circular. Acá tenemos un rayador de los que utilizamos en Etex para el Superboard. Ese nos sirve también para cortar la teja. Es una herramienta que no necesita electricidad. Y los tornillos, en este caso, utilizamos dos tornillos. Este es un tornillo de un cuarto por tres pulgadas. Tiene un capuchón en neopreno, que nos ayuda a generar una buena fuente de adherencia de la teja y estanquead. Y es de punta broca, ¿listo? Es autoperforante. Entonces, no tengo necesidad de antes ir con un taladro, haciendo agujeros en la teja y en la correa, sino que el tornillo directamente me sirve para perforar. Y hay otro tornillito que utilizo en los aleros, cuando los aleros son de más de 40 centímetros, ¿cierto? O hasta 40. O hasta 40 centímetros, que los llamo un fijador de ala o un fijador de alet, que es básicamente para que la teja en los traslapos no me haga este movimiento. Ahorita los compañeros lo van a instalar y nos van a mostrar cómo es. Estos son los tornillitos, ¿listo? Para que tengan en cuenta cómo se fija. No se debe fijar con amarras metálicas, mucho menos. Siempre se debe utilizar un tornillo. Y no es porque se va a oxidar, sino que la marra se revienta y se quedó sin teja. Tenemos entonces con el proceso de instalación. Siempre recuerden, es importante el uso de los elementos de seguridad, el casco, las gafas, los guantes para manipular estos productos, las botas de seguridad. Expliquemos, expliquemos, y ya que tenemos aquí la cámara cerca, vamos a ver este lado de la lámina, ¿cierto? Ustedes ven el trapecio que no va completo hasta el fondo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque al estar corto, este no llega hasta el borde, hasta el borde extremo inferior, para que no le digamos a la gotica que se meta por ahí. Yo le evito que la gotica entre. Entonces, siempre van a encontrar que este es uno de los beneficios que no hablamos. Yo tengo, Jorge, acá unas piezas de pronto más fáciles de manipular, que serían, si vemos acá en la teja grande, serían el inicio, en este caso, y el final de la teja. A diferencia de este lado que está aquí, miremoslo aquí. Completamente... Pues fíjense que los bordes se diferencian, es porque la aleta aquí es corta y es la que siempre traslapa. ¿Sí? Y este es el remate lateral completo de la teja que tiene esta vena, ¿sí? Que tiene una función muy específica. Si la gotica, aquí la tenemos con el traslapo, voy a traslaparla por este lado. ¿Sí? Venga. No importa que se lo haga. Entonces, ¿ustedes qué van a encontrar aquí en el traslapo? La venita me deja un espacio. ¿Qué es lo que hace la gotica? La gotica dice, si yo encuentro más la manera fácil de herirme por aquí, eso se llama capilaridad. Es decir, de esta manera, en este caso, si no tengo esta, y tengo esta que va hasta el final. Va hasta el final. La gotica encontró que por aquí se puede meter... El atajo. Eso se llama capilaridad, encuentra el atajo, ¿sí? Y ahí la gotera. ¿Qué ayuda a la vena, cierto? A evitar que la gota ya encuentre la primera barrera y lo que hace es seguir bajando por la vena. Ese es un diseño muy interesante que tiene esto. Al ponerle el traslapo corto, si ustedes lo ven aquí, ya no estoy llegando hasta el fondo. La gotica no salta para llegar allá. Esa sí no lo hace, no lo logra. Pero si llega a pasar, encuentra la otra barrera. Ella se cansa y busca otra vez volver por donde se va. Ese es lo importante. O sea, es un muy eficiente sistema de desagüe. Usted identifica por donde pone. Entonces, aquí estamos asimilando que el viento viene de allá, ¿cierto? Y enfrentamos la primera teja del traslapo a este lado. Fíjense que el hilo va a ser importante para alinear. Entonces, ellos se están alineando. ¿Sí? Y tenemos que garantizar que está apoyada en todas las correas la laminas, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? Para que se vea bonito por debajo, cortamos a ras de la correa la laminas. Para que por debajo no se vea el traslapo. Le vamos a hacer una función bien bonita para que la gente, la teja se vea en un solo movimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Fijamos. La presión del taladro, ¿qué tanto tengo que apretar que me lo marca? Que yo tenga, que no me quede tan aplastado el neopreno, sino que permita a que la lámina, por los cambios de temperatura, se pueda mover en este centro. ¿Me presto un tornillo, un segundo? Ahí los tiene. Aquí está, ¿sí? Lo que buscamos es que este neopreno se pueda mover en este sentido, ¿cierto? Para que asuma los movimientos por dilatación del mismo material, ¿sí? Entonces, ponemos otro tornillo para asegurar de que el hilo se está cumpliendo. Jorge, ¿y cuántos tornillos pongo? Entonces, como es una lámina tan liviana, en la primera correa le ponemos tornillo en todas las crestas. Listo. ¿Sí? Para asegurar que el viento no me la va a lanzar. Ahí, en las cinco crestas yo voy a poner un tornillo. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Como vamos a poner muchas tejas, lo que se busca es que pongo las tejas rápidamente, le pongo los tornillos para irlas fijando, ¿cierto? Y voy poniendo la siguiente. Quiere decir que el maestro va colocando sus tejas rápidamente y detrás va el ayudante acabando de poner los tornillos que faltan. ¿Sí? Como vamos a tener traslapo... O sea, los símbolos de instalación son cortos. Como vamos... Sí, claro. El rendimiento es muy bueno. Como vamos a tener traslapo, tráigame primero la corta de allá. ¿Sí? Vamos a poner primero la corta de allá. Venga, es importante ese punto porque seguramente alguien se va a preguntar porque la corta la pongo arriba y no abajo. Si yo abajo, pues, tú vas a tener traslapo, ¿también la puedo poner abajo? ¿O cuál es el orden que yo tengo que seguir ahí? Lo voy a hacer por este lado. ¿Sí? Si se acuerdan de la gotica, si se acuerdan de la gotica, ¿sí? La lluvia no cae solo aquí, la lluvia cae en toda la cubierta, ¿sí? Entonces, la gotica que cae aquí empieza a correr. Y aquí se van a encontrar con muchas goticas. Y aquí hay muchas cayendo al tiempo, ¿no? Muchas cayendo al tiempo, muchas cayendo al tiempo. Entonces, ella encuentra aquí... ¡Ay, mire! Aquí hay un espacio para entrar, ¿sí? Entonces, entre menos goticas lleguen al traslapo, pues, menos posibilidad le doy. La ventaja es que la teja, cuando ya sienta aquí y le ponga el tornillo, yo le estoy cerrando el camino a la gotica. Entonces, la gotica hace esto y sigue manejando aquí. Si pongo el traslapo aquí, aquí hay muchas más goticas llegando y el riesgo es que sí se pueda meter. Ok. O sea, que la recomendación siempre es el traslapo, ponerlo lo más cerca del caballero. Ahora, el orden. Bueno, ¿por qué le dije no me ponga esa todavía? Porque uno va previendo que aquí, donde tiene la mano, donde tiene la mano aquí, se van a encontrar cuatro láminas al mismo tiempo. Entonces, voy a tener un empuentamiento que llaman y tengo que manejarlo de la mejor manera. Para que se vea bien y siente la teja, entonces yo coloco primero esta, segunda esta. O sea, hago toda la línea completa hasta la cumbrera. ¿Sí? Cuando ya tengo esta lista, entonces arranco nuevamente esta y voy cubriendo la cumbrera. Ok. Siempre en el sentido vertical. Si yo la pongo en este sentido, primero esta y después la segunda hilada, voy a tener un empuentamiento muy diferente y no me va a cerrar lo que yo quiero hacer. ¿Sí? Muy buena esa explicación. Jorge, yo tengo, si yo tengo una pendiente del 10% que hablamos ahorita que era pues como la pendiente mínima recomendada, que seguramente pues alguien lo hará más bajito, tengo que poner algún tipo de sello ahí en ese traslapo. Entonces volvamos a la gotica. ¿Sí? La gotica yo la pongo plana, entonces la gotica empieza a correr y se desgasta más, ¿no? ¿Sí? Entonces dice, no, no me ponga, esto está muy largo. ¿Sí? Entonces yo encuentro aquí el espacio y hago el esfuerzo para meterlo. Entonces yo le tengo que poner la barrera. Por ahí tenemos una cinta de butilo, ¿sí? Entonces, esto es una cinta, esto es una cinta muy buena, ¿cierto? Antes, en la época mía, cuando yo era más joven, era con pistola de calafateo. A eso no le quedaba el pulso terrible, ¿no? Entonces, usted simplemente, si fuera el traslapo, simplemente lo que va haciendo es esto, ¿sí? Y al ponerle la siguiente aquí, yo ya le puse la barrera a la gotica. ¿Cómo? ¿Sí? Ahorita, ahorita hacemos ese ejercicio ahí. Venga, le regalo. Entonces ya viene. Una, dos, llegué a la cumbrera, arranco con la segunda, la segunda hilada, ¿cierto? Y aquí ya estoy, ya llevo tres, en este punto ya llevo tres tejas empuentándose, ¿sí? Mientras instalan, podemos ir contestando. Claro, claro. ¿Qué nos parece? Bueno, nos pregunta Marta Lucía Patiño y Hugo Neira el tema de las amarras. ¿Se puede enfriar también con amarras? Cualquier cubierta se puede enfriar con amarras. Lo que pasa es que, me voy a hacer por aquí, para que me puedan ver. Las amarras es una metodología milenaria en este país. Yo las conocí cuando les ponían tapas de gaseosa, ¿sí? O cogían los neumáticos y hacían eso, ¿sí? Ese es un ahorro que no vale la pena hacerlo, porque la amarra no tiene ni la protección contra la acidez ni contra la corrosión. La amarra se va a romper y si se rompe y pierdo este tornillo o pierdo cualquiera de estos tornillos aquí, inmediatamente la teja empieza a ser suelta y él corre el riesgo de que se me vaya. No solamente con esta, con cualquiera, ¿sí? Ah, pero es que usted me dice que es que la teja de zinc se pone así. Claro, para que vaya y mire las amarras como son, ¿sí? Yo puedo garantizarles que yo vi hace más de 20 años volar una teja de esas canaletas de fibrocemento que existían volando en Barranquilla de 9 metros y pesaba mucho. O sea, las amarras, si quiere hacerlo, pero eso es bajo su riesgo. Yo la recomendación que le digo es proteja la teja, proteja su patrimonio y póngale las... ¿sí? Estoy seguro que usted no le pondría tornillos malos a su llanta. ¿Sí? Usted le decía, no, voy a comprarme tornillos baratos para que la llanta sea más económica. Usted busca los mejores tornillos para cuidar su vida. Entonces, esa es la recomendación que les doy. Muy bien, muchas gracias. Esperamos le hayamos aclarado la duda. Marta y a Hugo Neira. Para Martín Camilo Rojas y Mario Guerrero voy a unir también la pregunta, porque Martín Camilo nos pregunta, ¿esta cubierta también la puedo utilizar como cerramiento de bodegas? Sí, señor. Mario Guerrero nos dice, ¿qué límite de curvatura o de grados podemos tener en la instalación de donos? Perfecto. La curvatura... La primera pregunta, ¿me la recuerdas? Claro que sí. ¿Esta cubierta también la puedo utilizar como cerramiento de bodegas? La hemos utilizado como cerramiento de cubiertas. ¿La diferencia cuál es? Cuando es vertical, no voy a tener pruebas porque la gotica es una maravilla. La gotica en vertical es el mejor estado de la gota, porque corre a mil por hora. Aquí, si yo la paro, tengo el problema es que sí voy a tener viento. Entonces, ¿qué hago? Utilizo tornillo en cada una de las crestas que están alineadas a la estructura, pero adicionalmente me prestas el fijador de ala, un segundo. Este fijador de ala se lo voy a colocar aquí en la parte central del valle. ¿Por qué? Porque es que como está en mampara, el golpe del viento sí hay que fijarla en todos los lados para que garantice. No hay problema de que se entre la gota porque la gota es feliz en vertical, corre más rápido. O sea, nunca va a tener entrada por el agua. Perfecto. Otra pregunta. La de la curvatura. Roberto Carlos Fuentes nos pregunta cómo se llama, si es indispensable ponerle la cinta y el nombre de la cinta. No sé si podamos decir marcas, pero técnicamente, ¿qué cinta deberíamos poner? O sea, vuelvo al tema de la gotica para que me entiendan. Si yo aplano la cubierta, inmediatamente le estoy diciendo a la gotica va a correr más lento. Y la gotica del agua siempre busca por dónde ir más rápido. ¿Y qué encuentra en un traslapo? El espacio para entrar y meterse al agua. Entonces, el solo traslapo no le ayuda, porque mucha gente piensa que por ponerle más traslapo la gota no entra, la gota no, la gota se las ingenia para llegar y cubrir el traslapo. Por eso es importante la barrera que le acaban de poner aquí. Yo le tengo que poner barreras a la gota porque la gota encuentra una barrera y dice, no, por aquí no sé si se devuelve y sigue manejando. Por eso es importante. Perfecto. Y la última, para cerrar esta sección y darles paso a ustedes, Mario Guerrero, ¿tiene algún límite en curvatura de grados para instalaciones de tomos? Lo que hay que permitir en este tipo de cubiertas tan elásticas y tan flexibles, ¿sí? Ustedes me hago por allí para que me vean, mientras ponen el tema, ¿sí? Aquí, por aquí me ven, mientras ellos me ven, ¿sí? Es entender que ella, si yo pusiera una teja de 11.80 y le pongo un apoyo en el centro, ella automáticamente empieza a sentarse y forma la curvatura, ¿sí? Yo le puedo hacer un poco de presión sin mirar hacia dónde va la curvatura y lo que hago es que mido la cuerda, o sea, donde está la máxima corte de la circunferencia y en el centro mido la altura, ¿sí? Para eso es importante la asistencia técnica de Tex. ¿Sí? Tex le dice, tráigame los planos de la cubierta y nosotros le decimos cuál es la mejor manera de hacer la curvatura, pero sí se puede curvar. Muy bien. Entonces, aquí ya hicimos, aquí ya hicimos con el sellante, o sea, ya le pusimos barrera si esta fuera una cubierta plana. Que es el cordón de butilo. El cordón de butilo. Butilo. Y aquí, ahorita que nos pongan el tornillo, aquí, se van a dar cuenta cómo cierra el empalme de las cuatro láminas. Listo. 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 Hablando un poco del tema de la gotica otra vez, entonces, básicamente sí es indispensable o casi que obligatorio, si yo voy a tener una pendiente muy baja, poner la cinta de butilo. O sea, necesito hacerle una barrera. Siempre. Hay que hacerle... ¿A partir de qué pendiente necesito yo poner esa cinta? Del 10% hacia abajo. Del 10% hacia abajo. O sea, el 10% le aguanta sin... Ahí tiene algo que ver de pronto el tramo de la cubierta. ¿Qué tan larga es la cubierta? En el tema, pues, de pendiente. Claro, si la pendiente... Si yo tengo una cubierta más de 11.80, ¿cierto? Que me dieron... Me tocó poner dos láminas de 11.80 en el sentido de la cubierta. Y la cubierta es del 5%, ¿sí? Aunque tengo un solo traslapo, sí tengo 11.80 de recorrido. Entonces, póngale la barrera a la gota. Ok. ¿Sí? Póngale la barrera a la gota. ¿Sí? Muy bien. Miren, ya tenemos... Ya tenemos por lo menos fijada la teja para empezar a seguir. Si tuviéramos una cubierta mucho más larga, lo que vaya haciendo el maestro o el instalador es que va poniéndolo la lámina lo más rápido posible. ¿Y detrás qué voy haciendo? Pues me falta... ¿Se acuerda que aquí había otra correa por aquí? Sí. ¿Sí? Por aquí. Entonces, el personaje que va ayudándole al instalador, él va rematando los siguientes tornillos. Entonces, aquí en la primera le vamos a poner a todas estas, pues, obviamente, por nuestro programa de instalación no lo vamos a hacer. Pero aquí en la segunda, ¿qué hago? Como aquí ya las tengo completas, aquí ya puedo empezar a instalar una aquí, dos aquí y tres en el traslapo. ¿Sí? Si tuviera más correas antes del traslapo, ¿sí? Entonces, esta ya no la pongo aquí, sino la voy... Las de la mitad... Acuérdense que son una, dos, tres, cuatro, cinco crestas. ¿Cierto? Entonces, las de la mitad las voy manejando en zigzag. ¿Sí? Ok. Y de esa manera... ¿Eso aplica? Para todos los... Porque en Colombia, en Pereira, hay unos vientos, en la costa, en la época de Brisa hay otros. En la costa hay Brisa todo el tiempo. Siempre puedo ahorrarme ese tornillo. En el sitio donde usted sepa que el viento es muy fuerte, ¿sí? Póngale en todas las crestas. Listo. ¿Sí? Eso pasa en los sitios... Barranquilla hace mucho viento. Cartagena tiene zonas de viento muy fuerte. La Guajira, póngasela toda. ¿Sí? Pero en Bogotá los vientos no son muy fuertes. Usted puede combinar. En Medellín no son muy fuertes. ¿Sí? Es ponerlo. Miremos el tema del volado aquí, por favor. El fijador de ala, el tornillito pequeñito que les mostraba ahorita. Yo tengo un volado, un alero de 40 centímetros y el viento me la va a mover. Entonces, corre a que me haga esto, ¿sí? Entonces, si el viento me hace esto, corre el riesgo que él me levante esta teja y me la cargue. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Volver monolítica la cubierta. Entonces, aparece el tornillito, ¿sí? Fijador de ala. Para unir esos dos... Puedes muestralo otra vez ahí, por favor, a la cámara. Un tornillo... Así. Ese es, el tornillo fijador de ala. Perfecto. Y le ponemos el fijador de ala. ¿Sí? Entonces, mida por lo menos 5 centímetros. ¿Por qué? Si se lo pone muy al borde... Dos pulgadas, al dedo, ¿no? Sí. Corre el riesgo que le derrape la cubierta. Entonces, el tornillo no sirva para nada. Entonces, medimos los 5 centímetros. ¿Sí? Y se lo vamos a poner en la parte lateral. ¿Por qué aquí? Porque acuérdense, la gotica. Si corre más rápido en este pedecito de pendiente del trapecio, pues aquí corre menos riesgo que el agua se meta. Entonces, ahí se la pongo. ¿Listo? Quedó nuestro fijador de ala. Si viene el viento y empieza a moverlo, mire lo que hace. ¿Sí? La empieza a volver monolítica. Entonces, esto me garantiza que el alero va a funcionar... El alero va a tener ese problema que ahí las voy a ver después. Y además es feo. Sí, además es feo. Muy bien. Jorge, ¿y caballetes? ¿Qué hago yo cuando necesito tener un caballete? Entonces, miremos el caballete de línea. Entonces, traigamos el caballete de línea. ¿Sí? Voy a ponerlo por aquí. ¿Sí? Este es el caballete de línea. ¿Sí? Si lo ven, tiene las mismas crestas, ¿cierto? O sea, que tiene ancho total 1.06, ancho útil 1 metro. ¿Sí? Tiene la que traslapa por encima y la que traslapa por debajo para garantizarle, ¿cierto? Que haya la estanqueidad. Este caballete es muy bueno porque va con el diseño de la teja, se ve muy bonito y yo le puedo hacer, acomodarlo a la pendiente que yo tenga. Entonces, eso es una, perdón, Jorge, una ventaja del material, del producto, del PVC, nos permite hacer ese tipo de movimientos y acomodar, digamos, en este caso el accesorio, sin que tengamos problemas de que se nos marque acá donde está el doblez, ni que se nos vaya a partir, ni vaya a presentar como esa fatiga por el movimiento. Importante que el caballete tenga el apoyo de las dos correas de la cumbrera, ¿cierto? Y que tenga el traslapo, si quieres levante el caballete un poquito para que vean el traslapo. Váyalo poniendo para que ellos vayan viendo el traslapo. Espere que la cámara nos pongan ahí. Listo. ¿Sí? Miren la correa y miren el traslapo que está quedando, ¿cierto? Para garantizar que la gotica no se me meta, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene el caballete? Aquí es donde menos agua cae. Sí. Ahí es donde menos agua cae. ¿Sí? Entonces a mí no me preocupa el traslapo porque ahí las goticas dicen, no, yo tengo que correr es para abajo. ¿Sí? Y entonces aprovecho que el mismo tornillo que me está cogiendo la teja me coja el caballete y me lo garantice. Entonces pongámosle por lo menos un tornillito, un par de tornillos allá. Y, ¿sí? Mientras no se explican esto, ¿cierto? Hay una manera que la misma teja nos saque un caballete que podemos hacer en obra. ¿Sí? Los teníamos... Con el cortador, ¿sí? Ah, sí, con el... Sí. Entonces voy a quitar este caballete aquí para que me entiendan. ¿Sí? Entonces, esperemos que nos están mirando la instalación del caballete. Pongamos un tornillo para que la gente lo vea y después les explicamos de dónde sale el caballete. Antiguamente lo llamaban el universal, ahora que me acuerdo. Perfecto. Este, de alguna forma, cumpliría como la función de los caballetes articulados que tenemos nosotros en la línea de fibrocemento de proteja, que permite manejar cualquier tipo de pendiente. Este es un caballete de línea, es muy bonito, cumple su función de estanquedad y tanto por encima, por debajo se ve. Pero usted dice, oiga, yo quiero ser más eficiente en el caballete de la teja. Entonces, ustedes ven aquí, ¿cierto? Una cresta y unos valles, ¿cierto? Si yo miro aquí y le quito este pedazo y le quito este pedazo, que tengo lo que se llama... Me hizo usted acordar un caballete universal, porque se acomoda el tema. Entonces, ¿cómo se saca de la misma teja? Entonces, usted compra una teja, ¿cierto? Y le saca el corte. Entonces, vamos a hacer el corte. Lo puedo hacer hasta con... Si tengo algún sobrante de una teja... De una teja. Puedo hacer hasta un metro, uno veinte. ¿Cuál sería la medida si yo voy a hacer este caballete? Yo creo que... Para no tener como tantos traslapos ahí arriba. Si la lámina tiene un ancho útil de un metro, pues cada dos láminas puedo tener un caballete de dos metros. Más el traslapo a 20 centímetros, entonces de dos veinte. Dos veinte. Sí. Súper eficiente un caballete de dos veinte. Sí. Miren qué útil es el rallador para hacer este tipo de cortes. Sin polvo, sin riesgo. Entonces, acabamos de generar un caballete universal. ¿Cómo lo ponemos? Van por encima de las crestas y lo fijo con los tornillos y tengo el caballete. ¿Qué es importante? Finalmente, cuando vamos a usar un caballete hecho en obra, estos dos productos se tienen que encontrar allá arriba. Tengo que llevarle al tope. O sea, aquí tenemos una teja translúcida que vamos a hablar de esta. Y ponemos... Esta que está aquí. ¿Sí? Y esta deberían encontrarse aquí en la cumbrera. ¿Cierto? ¿Para qué? Porque no estoy traslapando tanto, sino simplemente yo cierro la manera que entre y pongo mi caballete y lo fijo con los tornillos que están y tengo un caballete. De alguna forma hasta me sirve de un caballete de ventilación. Además, porque estoy ventilando por este lado. ¿Sí? Y es una manera eficiente de hacer en obra. Es mucho más económico que este, pero usted tiene que mirar la manera de instalación. Lo que se está ahorrando allá, que lo puede abrir más, se lo tiene que pagar aquí para que le llegue este pedazo de teja. O sea, es más eficiente, pero este obviamente le rinde más en la instalación. ¿Sí? ¿Qué nos falta? Si quiero luz. Venga, sí. Si yo quiero... Veo que tiene ahí una teja de la misma geometría translúcida. La vamos a poner aquí. ¿Cierto? Esta es una teja del mismo perfil de la lámina de PVC, pero está hecha de policarbonato. ¿Sí? De los materiales con polímeros más eficientes es el policarbonato. Es tan eficiente que muchos de ustedes conocen que lo usan para blindar carros. ¿Sí? Por el espesor de un policarbonato, usted blinda carros para que no lo maten. Entonces, al impacto, si esta es una buena lámina al impacto, ¿cierto? Esta usted puede garantizar que aunque es de menor espesor, ¿cierto? Porque es policarbonato, le garantiza el impacto. Tiene protección UV. Tiene protección UV. ¿Sí? Entonces, esta es la manera translúcida de hacerlo, ¿sí? Entonces, si traemos la cámara a este lado un poquito... Jorge, ¿y los apoyos en el caso del policarbonato pueden ser a la misma distancia? Claro, a la misma distancia. Lo que pasa es que usted por ahí no camina. Ah, obviamente. ¿Sí? Pero le sirven a la misma distancia porque es una. ¿Sí? Es una cada rato. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Tiene el mismo sistema de lateral corto y el lateral translúcida a este lado. Entonces, venimos en el mismo sentido, ¿cierto? Jorge, perdón. ¿Las medidas del policarbonato son las mismas? Igual a las de... 5,90, 11,80 es igual. O sea, que no tiene problema, ¿sí? Y los mismos tornillos. Y los mismos tornillos, sí. No pasa nada. Sí. Venga, el policarbonato... ¿Se me puede poner negro? ¿Se me puede quemar? No, el policarbonato no se quema. O sea, yo no tengo problema porque se me ponga amarilla, se me ponga negra, se me tuerza. Es el mejor material del mundo. O sea, el policarbonato es el mejor material del mundo, ¿sí? Entonces, aquí ven ustedes que necesita iluminar el baño, ¿sí? O necesita iluminar el corredor de la casa. Entonces, está también la manera para hacerlo. Es el mismo sistema. Aquí se nota el traslapo que estoy teniendo. Y usted arma su cubierta y queda listo. ¿Sí? Esa es como la esencia de... Si yo necesito terminales contra muro, si necesito hacer un flanche, ¿cómo llego...? Si necesito hacer un flanche. Entonces, hacemos el mismo ejercicio, ¿sí? Aquí hay uno. Fíjense que del mismo producto, del mismo producto salió un terminal contra muro o un flanche. ¿Sí? Entonces, yo tengo aquí un muro, ¿sí? Pongámosle aquí que tenemos este muro, ¿cierto? Venga, yo le pongo el muro. Si esto fuera un muro, entonces yo tengo la aleta que va a hacerle la hidratación en el muro. Como se la hago a cualquier flanche. Como se la hago a cualquier flanche. Y termina contra el muro normal. Y termina contra el muro, ¿sí? ¿Cómo se saca? Mire, el mismo caballete me salen dos contramuros. Miremos aquí la cámara. Todos esos accesorios se pueden hacer y, pues, tiene esta versatilidad por las mismas propiedades del PVC 100% virgen. Y que se le vea bonita la cubierta, ¿sí? Entonces, ya tenemos el terminal lateral, ¿cierto? Sobre el muro. O sí, por aquí miremos. Tengo, no tengo caballete, sino tengo muro por este lado. Entonces, me sirve también de lateral superior contra muro. Jorge, y si yo quiero usar la cinta de impermeabilizante proteja de 33 centímetros como flanche. O, o sea, ¿tengo que aplicar un imprimante? Esto tiene, pues, algún tipo de porosidad para ponerla. Yo puedo utilizar esta cinta también, la que tiene 33 centímetros como flanche. Entienda que el imprimante se utiliza para sellar los poros en material poroso. Un ladrillo de esos, si los mostramos allá, ¿cierto? Es poroso. Entonces, ¿para qué uso el imprimante? Para sellar los poros. Que no me respire, porque si me respira, entonces la cinta se me suelta. Entonces, el imprimante sella y la cinta me sirve. Esta lámina, como no es porosa, no necesita imprimante. Puedo utilizar tranquilamente la cinta. Puedo utilizar tranquilamente la cinta, esta cinta que están viendo aquí. No sé, Javier, si tenemos alguna otra pregunta. Claro que sí. Tenemos unas tres, cuatro preguntas que vale la pena ayudarle a nuestros seguidores, a nuestros maestros encubiertos y solucionarlas. Bueno, la primera es Juan Moreno Salamanca. Nos pregunta si existen tejas translúcidas para acompañar esta maravillosa teja 100% VIT. Fue la que, ahí le respondemos. Sí. Seguramente se la hicieron cuando estábamos mostrando la translúcida. Esta es, tiene la misma geometría. Creo que ahí le respondimos en. En su perfil. Martín Camilo Rojas nos pregunta, gracias Martín por seguirnos y estar muy pendiente de la transmisión. ¿Qué herramientas se utilizan para los cortes? Para cortes, ahorita nos comentaba Rubén, ¿cuáles eran las herramientas indicadas? Una sierra circular, si son cortes pequeños puede utilizar el rayador. ¿Ustedes son el rayador? Aquí está. ¿Sí? Si son cortes pequeños puede utilizar también el rayador, como los cortes que hicimos acá para los accesorios. Una sierra circular, ¿qué otra cosa Rubén puede utilizar para cortes? Una pulidora. Siempre con protector, ¿no? La caladora. No le quitemos la protección a la pulidora. Una caladora. Aquí hay un detalle importante que lo podemos hacer con una caladora. En Colombia nos encontramos este tipo de detalles. Entonces nos permite la teva hacer este tipo de cortes sin que se deforme. Eso es un tema importante, ¿no? Porque si yo puedo utilizar de pronto un material que sea un poco más débil a ese tema de la deformación, cuando yo vaya a hacer ese corte puedo hacer el daño. ¿Listo? Con cerrucho también, con cergueta. Otra pregunta, Carlos Javier Ruiz. Nos pregunta, ¿transmite mucho ruido cuando llueve? Oiga, esa es una muy buena pregunta. El tema acústico. ¿Esta cubierta es acústica? Primero explico qué es la acusticidad en los espacios. La acusticidad lo que dice es, trate de que el sonido no le rebote para que no le reverberen el oído y lo moleste. Ese es uno de los problemas que tienen las cubiertas curvas. Cuando usted tiene una cubierta curva, el sonido, bien sea que le pegue por aquí, bien sea que le pegue por aquí o bien sea que le entró un sonido y le rebotó por dentro, cuando le hace el rebote en curva, le rebota por eco para todos lados y lo absorbe. Entonces, eso es lo que se llama el acústico. Usted lo que quiere saber es qué tanto ruido hace el golpeteo de una lámina de estas, ¿cierto? Por su flexibilidad y reverberación, voy a escuchar el ruido del aguacero, pero no me va a molestar al oído, ¿cierto? Una de láminas suena terrible, porque la lámina... Una metálica. Es una lámina metálica, ¿sí? Entonces, entre las laminares de espesor bajo, ¿sí? Son las que menos suenan, pero usted va a escuchar el ruido, ¿sí? Pero no es molesto. Y me imagino que igual como hablamos ahorita al principio del tema térmico, que si yo quiero un espacio con un coforo térmico, tengo que tener un sistema completo que me haga pues como esas funciones de control en el tema de temperatura. En el tema acústico, debo también tener un espacio totalmente dotado de un sistema que me ayude a disminuir la transmisión de ruido. Digamos, el ruido que más pregunta la gente es el aguacero, cae granizo. Se va a oír, pero no va a molestar. Sí, hasta en una terraza de los... Si estoy hablando con mi novia o con mi señora por el celular y está cayendo un aguacero, le digo, uy, está lloviendo, y ella le dice, ay, la estoy oyendo, pero puedo seguir hablando con él. Ok. Ok, tenemos una pregunta que me parece muy interesante y es, ¿cuántos años de duración tiene esta? Muy buena pregunta, ¿sí? La garantía que creo que les da la... Son 10 años, la garantía que nosotros... Son 10 años contra defectos de fabricación. Son 10 años contra defectos de fabricación. Este producto lleva en Israel más de 35, 40 años y todavía está vigente. Todavía sigue funcionando, ¿sí? Todo depende de las condiciones en que esté. Y se lo comento, la gente se queja de que el plástico dura y dura, ¿sí? Aquí la vuelvo un beneficio. Como dura tanto, pues me dura mucho. Ese es un ejercicio importante que tenemos. Perfecto, no tenemos... Listo, muy bien. Oiga, vuelvo a invitar a estas cosas. Necesitamos que nos acompañe más a menudo. Sí, recordé viejos tiempos. Proteja lo que quiere hacer en Colombia es tener muchos maestros encubiertos. Daniel, muchas gracias por estar bien. En la mano suya, que es un maestro encubierta, podemos tener estos espacios. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy en el Facebook Live. No sé, Javier, si tienes algo más para decir. Que nos vean el grupo completo que trabajamos hoy. Perdón. Que nos vean el equipo de trabajo que trabajamos hoy. Primero, agradecimientos a Rubén y a nuestro técnico también de Etex Colombia por estar, por acompañarnos, ayudarnos a instalar. Vean lo fácil que es. Tuvimos charla teórica, práctica y logramos hacerlo todo en un tiempo récord. Entonces, quiero que vean la innovación de nuestros productos y se sientan completamente tranquilos de la garantía de Proteja. Como vieron, durante la transmisión les escribimos que íbamos a darles un premio. Y el premio realmente es, les vamos a dejar un link en nuestra fanpage. Ahí van a dirigenciar el formulario y dentro del formulario nosotros vía correo los vamos a certificar. Es una certificación virtual de asistencia. Entonces, denos unos minutos mientras lo dejamos en el fanpage y vía correo les estaremos enviando nuestro certificado. Agradecimiento también a Jorge, a Daniel, a todo nuestro equipo. Gracias a ustedes, los seguidores de Proteja, Maestros Encubiertos. Y los esperamos en una próxima transmisión. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias.